Germán, ¿tú ya habías estado, me parece, o tú eres nuevo aquí? Sí, yo estoy en una sesión hace, no sé, como un mes. Ok, ¿que tú eras de Florida Blanca? Sí, sí, correcto. Ah, ok, 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 es que bueno, como solo está el nombre, pues no, será el mismo Germán, listo. ¿Cómo te digo con el mapeo? Bien, pues no le he dedicado el tiempo que he querido la verdad. No, no importa, no importa, pero ok, por si tienes alguna pregunta. Aquí siempre salen preguntas, a veces las más difíciles son las simples, ¿cierto? Cuando es una pregunta sencilla, todos nos alargamos mucho tiempo. Bueno, de hecho me acabo de hacer una pregunta. Cuenta, cuenta. ¿Comparto pantalla para poder explicar? Claro. Vamos a ver, ¿dónde está el botoncito? Listo. Ah, es que sí. Rafael te dio permiso de compartir, sí. Ok. Es que si tú te registras, ah bueno, o si tú estás registrado en OSM, en Big Book Bluton, te puedo volver presentador. No, no estoy registrado. Bueno, pero acá debe aparecer, ¿cierto? No lo veo. En el más, abajo, abajo. Ajá, abajo. Ah, ok, 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 share, star pool, opload presentation, share, este no es el video. No veo algo de share screen. Bien, debes ver el botón del micrófono, el del teléfono, el de la videocámara y el siguiente, sí. Ya lo veo, gracias. Ahí creo que entró Juan. Hola Juan, buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos, entonces. Entonces, bueno, estas son las de Florida Blanca, las que estoy atacando. Ya he cerrado varias. Qué bueno. ¿Cómo es tu usuario? Goberman. Goberman Rafi. Sí, no es tan bonito, quiero cambiarlo. No. Ah, no, no importa. Pues. Eso es lo que le haces. Bueno, no, no importa, no importa. Porque, no sé si quieras, yo estoy poniendo en una página del wiki las personas que están colaborando con la resolución de notas. Entonces, me gustaría adicionarte como para que la gente vea quiénes están apoyando con esto. Listo, dale, dale. Vale. Y después creo otro más chévere. Listo. Cuéntanos, entonces. Bueno, esto parece ser como un negocio. Vibres, los Yadiguiés. No sé si hay alguna capa adicional o alguna aplicación adicional para ver solo negocios en Stream Map o algún layer o cómo funciona. Bueno, ahí depende de lo que se haya recolectado de información. Pues, alguna vez tuvimos esa discusión acá. Uno puede, uno sabe que existen otros datos como los de Google Maps, los de Street View, pero esos datos, digamos, que tienen otra licencia y dicen como, estos datos no los use para crear otros mapas. Entonces, notablemente, lo que estamos haciendo es crear un mapa. Bueno, pues, digamos que las opciones que nos quedan es una aplicación que se llama Mapillari para fotos en calle, Mapillari y, y las voy a escribir aquí en el chat, y OpenStreetCam o Cartaview. Pues, sí, tiene dos nombres, Mapillari.com y Cartaview. Aunque las fotos en Colombia son muy escasas. Puedes echarle un ojo a esas dos que yo te compartí en el chat. Y de pronto tomar una foto por esa vía y podrías ver más la información. Aunque tu pregunta para qué quieres saber, pues, ¿por qué nos preguntas lo de si hay una capa de Google? Yo lo que le pido. Ese era mi duda también. Esa la que le iba a preguntar ahorita. Yo lo que le entiendo a Germán, buenos días. Es que está preguntando si existe un layer, digamos, de esas notas que se coloca, si existe un punto georreferenciado. Digamos, una capa de puntos para saber si este es un establecimiento que más adelante se pueda descargar. ¿Se acuerda que habíamos tocado ese tema también, Andrés? Donde hablábamos con Juan, que la nota, pues, el objetivo es que al final esa nota se mapee también. Y si son establecimientos como puntos y parques. Yo la otra vez había puesto una nota y la quería mapear como parque, pero, digamos, decían que no me permitía subir porque decía que un parque tenía que estar editado como polígono. No sé si esa sea su pregunta, Germán, con respecto a si más adelante esa nota se puede mapear y obtener una capa de puntos. Cuéntanos, sí. Bueno, mi pregunta es, aquí abajito hay una leyenda que dice que víveres los yariguíes. Parece ser como un negocio. Bueno, y sobre eso está, no está sin resolver. Pero creo que hace la referencia a lo mismo. Entonces, la pregunta era, ¿cómo verifico que esto que está acá es un negocio? Digamos que, yo, ese es mi punto de vista, debemos confiar en las notas. Si alguien la escribió, pues, esperemos que haya sido por algo, digamos, esa nota puntual. Digamos que eso no es un vandalismo, porque uno puede como identificar el vandalismo de otro tipo. Pero, digamos, ahí, ¿cómo es que dice? Vivero los yariguíes, ¿cierto? Y encima una nota. Bueno, pues, es que ahí, primero que todo, ¿tú sabes qué es Maps.me? Ahí al final, el hashtag. El Maps.me es una aplicación para celulares con la cual uno puede editar y adicionar notas. Pues, esa nota fue creada desde esa aplicación, Maps.me. Pues, hay que ponerse, poner en contexto, pues, yo lo entiendo porque yo lo he trabajado más y por esto lo explico. Entonces, esa aplicación fue creada con la aplicación Maps.me y uno en esa aplicación, uno encuentra un objeto, más o menos lo que dice Doris, como un punto, ah, este es un vivero, y le pone más datos. Entonces, pues, ahí lo que hicieron fue, en ese vivero los yariguíes, le dieron click, le hicieron adicionar nota, y le pusieron ese, venta de plantas de interior, exterior, flores y materias. Pues, para mí, esa nota, como texto, no dice nada. Venta de plantas de interior y exterior. Si no hubiera un lugar mapeado, pues, yo adiciono el vivero, el sí, efectivamente. Pero ya está adicionado, ya tiene nombre. Pues, finalmente, eso no me adiciona nada. Mira, ahí dice, poi, punto de interés, point of interest, name, vivero los yariguíes, que es el nombre que está ahí, tipo, shock florist, o sea, es una floristería, y listo, pues. Y el texto no te dice nada. O sea, hay algo que mapear, venta de interior, no, a ese nivel, no llega OpenStreetMap de qué tipo de plantas vende un vivero. Ok, listo. Pues, tú ahí le dices, como, ya está mapeado el lugar, no aporta nada al mapa, gracias por colaborar. Este, adicionando a lo que está diciendo Andrés, regularmente puede ser que alguien ya lo haya mapeado y no haya cerrado la nota. Entonces, en el caso, digamos, de nosotros que somos el team resolución de nota, lo que hay es que ir por cada nota, y cuando existe este tipo de descripción, yo regularmente me fijo es, por ejemplo, ah, bueno, la nota tiene cuatro años, no está tan vieja tampoco, y si ya está mapeado, la cierra y ya, o sea, gracias por colaborar con OpenStreetMap. Porque efectivamente, como dice Andrés, si te bajas la capa bingo, o sea, quizás va a ser imposible ahí. En todo caso, muchas veces puede ser que esté el POI, pero no esté como que los vectores ahí, pues, como que el cuadrito del building. Entonces, quizás uno agarra, edita, creas como un building y como característica le colocas el nombre del sitio. Sí, puedes enriquecer el mapa con eso que puede ser que aparece en la nota. Ahí, pues, lo importante es cómo enriquecer el mapa con las notas. Y lo que decía Doris es muy válido, lo que esté en las notas, pasarlo al mapa. Las notas no hacen parte del mapa, o sea, hacen parte de OpenStreetMap, pero no del mapa que uno ve. Y es, lo importante es pasar esa información. Y si la información que está en las notas no sirve, se cierra, se cierra, se cierra, se cierra. Listo, vale. ¿Cómo vas con Florida Blanca? ¿Ya cerró algunas notas? Sí. ¿Te has encontrado con algo raro? Pronto otra que nos quiera comentar. Bueno, sí, hay otra rara. Voy a volver a compartir. Dale, dale. En esas notas raras es las que yo creo que más valor y más discusión generamos aquí. Y es lo que más construimos. Entonces, bueno, cerca de donde vivo ya están raras. Entonces, es un poquito más lejano. Bueno, yo fui en la bici. Me gusta montar bici. Ah, genial. Fue a mirar efectivamente ese punto. Pero bueno, eso está dentro de un conjunto cerrado. Entonces, no puedo saber, no puedo mapear esa vía porque está dentro de un conjunto cerrado. Entonces, ahí la recomendación para cerrar la nota, cuál sería. Bueno, ahí conjunto Versalles. Pues, ahí tienes dos datos para mapear. Uno es el nombre del conjunto. Conjunto Versalles 1, conjunto Versalles 2. No sé, pues, eso le podrías poner como una etiqueta Place a ese lugar. Y por la foto satélite, la podríamos ver. Entonces, si quieres, ¿tienes JOSM activo? JOSM? No, voy a... O con que es... Sí, sí, no estoy instalado, pero no sé qué. Déjame un segundo. Porque sí, digamos que esas notas... Hay veces las notas son inocentes y le dicen muchas más cosas de lo que son y pues hay que transferir. Inclusive ahorita les quería compartir una nota que mapeé, que estuve en terrenos de Rafael modificándolo. Inclusive Rafa me dio por ahí unos daticos para yo hacer un mapeo. La ruta era sencilla, la que la anotaba sencilla, pero implicaba hacer un gran mapeo. A mí me ha tocado ahorita con... Estuve esta semana resolviendo las vías de... Que no está mapeada con Eric, con Strava. Ah, ya, ya, ya. Y, oye, hay partes que son... Es la locura, o sea. Que tú te pones a mapear, tú dices, bueno, voy a resolver esta nota acá. Entonces cuando bajas en Strava, no, son kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y no solamente eso, sino que cuando empiezas a mapear, las vías aledañas, que ya están mapeadas, están mal ubicadas. Alineadas, sí, sí. Entonces yo digo, bueno, tengo que hacer como que el trabajo completo, porque si solamente hago lo de Strava y dejo así eso desalineado, mañana viene otra vez Eric y abre otra nota diciendo esto está desalineado por el Strava. Entonces uno se mete, son cuatro o cinco horas resolviendo una sola nota. Es complicado. Sí, sí, me ha pasado lo mismo. Y también que él dice sobre esta calle. Sí, sobre esta calle, pero todas las que llegan a esa también faltan por mapear. O sea, pues uno termina mapeando una araña ahí, una de la araña de vías. Pero es bien interesante, ¿cierto? Sí, sí. Por eso es que le pregunté a Juan en el canal si había visto el plugin, porque yo lo instalé reciente. Un plugin in jobs que facilita mapear las calles. O sea, con ese plugin se hace muchísimo más fácil. Te ahorro el tiempo por lo menos 50%, por lo menos 50% más rápido. Estoy mapeando las calles con eso. Vale, ahorita no lo muestras. Entonces, sigue Germán para que esto ya Rafael nos está picando aquí con eso que nos va a presentar. Listo. Apenas abrí, Jason. Tranquilo. No sé si solo compartiste el browser y pues de pronto yo no voy a aparecerte. Listo. Ah, bueno, ahorita te cuento otra cosa de lo que encontré en Cúcuta, Rafael. Pero bueno, ahorita te... Listo. Entonces, Germán, ¿tú estás usando Strava? Sí. Listo. ¿Y te mostró algo esa capa de Strava de pronto? Ah, bueno, no. En mi conectaba a Jason no. Ah, ok, 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 ok. Bueno. Entonces, bueno, si quieres, bájate, activa una capa Bing, puede ser, para ver la... La... Eso. Y ponle las notas. La chincheta de la izquierda, para que te baje abajo el rojito. Abajo la izquierda. Ok. Y le puedes dar el botón de... En la derecha, en ese campo que te abrió, bien abajo a la derecha, el botón de la flecha verde hacia abajo. El de bien abajo. Bien abajo, bien... No, bien abajo. Bien abajo. Ese. Ok. Ah, listo. Y ahí ya lo tienes. Entonces, desactiva aquí, ponle el ojito a la capa de datos. Eso. Uy. Espérame. A ver, ustedes me dirán. La entrada para mí de ese conjunto es en toda la mitad. Viene de la derecha. Ahí. ¿Cierto? Sí, está en la entrada. Está en la entrada y después se abre hacia la derecha y la izquierda y sigue un poquito más y se vuelve a abrir a la derecha y a la izquierda. Y yo creo que Versalles, un Versalles es ese y el otro Versalles debe ser el del otro lado que tiene una arquitectura parecida. Una entrada y que se abre y que se abre. De pronto mapear esas vías así. Ok. O sea, las vías internas. ¿Esas vías de qué tipo las mapearías? Ah, pero ahí están. Activa el ojito otra vez. Actívala. Ah, no, pero mira que ya están. Como decía Rafa. Esa la vía. O sea, que esté desalineado. No lo alinees todavía porque no sabemos si la foto satelital es la desalineada. Pero mira que ahí, ahí dale clic. Ah, está como Living Street. Y dale las de arriba para abajo, de norte a sur. Sí. Es que, y ahí discutámoslo. Para mí, estas vías cuando entra un conjunto cerrado son service. Y Juan me corregirá que Juan es el que mapea muy bien esto de las rutas. Todo lo que esté dentro de un conjunto cerrado es service, porque no tiene número. O sea, no son calles públicas. Todas esas vías para entrar a algún lado, service. Y por otro lado, en Colombia no existe como tal la Living Street. Living Street son como esas calles en los muelles, pues lo que estuve viendo, en las que hay comercio, pero como que hay restaurantes, hay terrazas. Como las que hay enfrente de las playas, así como en Estados Unidos. Que está el parque de diversiones, que puede pasar un carro como a dos por hora. Pero más que todo son calles que tienen mucha actividad comercial y de personas. Ese no es un Living Street, claramente. Esa es una vía interna de un conjunto. Pues tú lo que podrías hacer es cambiar esas vías a service. Y le pones, eso por un lado, cambia todas esas vías que están adentro y le pones service. Y el otro, la nota te decía Versalles, ¿cierto? Conjuntos Versalles 1 y 2. No sé si tú sepas cuál es uno y cuáles dos. Pero le podrías agregar uno en toda la mitad. Que diga en toda la mitad del conjunto. Puede ser ahí, por ahí, que no toque ninguna cosa. Ahí donde tienes justo el mouse, por ejemplo, y le pones conjunto Versalles. Ok. Este es de tipo Place. Place y puede ser como Neighborhood o algo así. Te puedes mover hacia la izquierda, o sea, lo que está más a la izquierda. Muéstrame en un segundo que ahí había un cuadro blanco. Dale clic en ese cuadro blanco grande. Mira que ese cuadro está cortado hasta la mitad. Porque también podrías aprovechar y agrandar ese cuadro y ocupas todo el conjunto. Y ahí se le pones name Versalles. Conjunto Versalles. Yo creo que es mejor esa acción. ¿Cierto? Ponerlo toda esa zona, área residencial. Porque con un punto solamente, ok, está diciendo que está ahí, pero no sabemos efectivamente quiénes son los del conjunto. Que es como una etapa, pues. La primera etapa y la segunda etapa. Exactamente de acuerdo. O sea, cuando uno conoce y es... Métele más puntos por dentro, Germán. Ok. Con el más en toda la mitad. Yo creo que esto es lo que nos va a enseñar a Rafael ahorita para no meterlos por ahí, ¿cierto? No, bueno, lo que pasa es que este es más una... Este es como un building, pues. Ok, pero... Con el plugin que yo monté, es más para como unas vías que se hace súper tedioso cuando tienes que hacer la curva. Y que pasó... Me he dado cuenta que aquí en Colombia, oye, las carreteras son con curvas, pero bastante curvas. Y yo, como si uno viaja por carretera, se hace complicado. Sí, sí, sí. Yo me di cuenta de eso. ¿Cuál es la cordillera oriental la que llega a Cúcuta? Pues, entre Cúcuta y... Bajando de Duitama es la cordillera oriental, ¿cierto? ¿Es ahorita que estuve mapeando? Uy, eso tenía muchas curvas, como tú dices. Yo no, no, pero qué locura esto. Qué locura, pero bueno. Bueno, Germán, si quieres pasemos ahorita a Rafael y ahí nos vas contando. ¿Listo? Pues ahorita nos muestras cómo quedó y... Vale, vale. Dale, vale, ok, gracias. Bueno, Rafa, para ti. Le voy a mostrar primero una página que me imagino que Andrés debe saber. De repente, que me pareció interesante y quizás... ¿La de anoche? No, no. Esa no. Es una página de Cúcuta. Que ahorita la tengo, que te genera unos RSS. No sé si la has revisado. Ah, no, déjame ver, déjame ver. Porque la de Mapbox... Ah, me interesó mucho. Ah, este... Rafael me puso a leer esas guías. La que compartiste. Germán, ¿está en el chat de nosotros? Sí. ¿De Telegram? Ah, no sé, no sé. Estoy diciendo en el chat aquí de... Ah, ok, ok. No sé si quisieras estar, Germán. Ahí compartimos cositas. Ah, se va a YouTube. Sí, de hecho, está ahí. Ah, ok, perfecto. No sé si conoces esta página, Andrés. A lo mejor, sí. No, que dices... No, 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 no. Fíjate, algo que me pareció interesante. Vamos a hacer el ejemplo con Jopal, con el permiso de Doris. Uy, Doris. Y... A ver, ¿qué hace? Jopal, de una vez, Casanare. Y claro, él me genera un cuadro pequeño. Yo lo que voy a hacer es aumentarlo para... Para... Ahí se me fue para otro lado. Ah... La pantalla, Rafael, es como que grandísima, ¿no? Ahí está yo. Tu pantalla es... Tu pantalla es grande, ¿cierto? Bueno, no tan grande, como de... 22, por ahí. Ok, porque yo veo chiquito. No importa, no importa, está bien. Entonces, fíjate, esta página, que es... Que habla del QA como tal. Él te va a generar unos RSS. Que ahorita va a ver el ejemplo. Voy a hacerlo acá, pequeño. Bueno, que abarque todo Jopal en este caso. Me pareció interesante, porque... Como Doris está con los estudiantes haciendo esto. Digamos, los están metiendo en el mundo de OpenStreetMap. Entonces, al colocarnos, vimos que... Que yo coloque Jopal, genera un cuadro pequeño, yo lo que hago es lo amplío, porque yo necesito de... Los RSS de esta parte. Y le damos continuar. Es súper sencillo. Y fíjate que él me genera... Las notas, un RSS de las notas... De varias plataformas. De jurir... De la gente nueva que ha entrado en... En USM. Del Osmos, que es súper importante. El Quad Osmos. Entonces, ¿qué hacemos? Yo acá tengo... Una aplicación que se llama RSS Guard. No te parás por ahora. Esto también está... Esto está Windows. Espérame un segundo. ¿Todos saben que es un RSS? Doris, por ejemplo. No, no, no. No sé si tú lo sepas explicar, Rafa. Yo no sé muy bien explicar eso. Bueno, RSS es... O sea, ¿sabes lo que es? Básicamente es un feed. Un feed. Es como una dirección, un URL. Donde regularmente se usa el RSS para que te lleguen noticias. O sea, noticia. De hecho, fíjense. Cuando yo acá hice que me... Para que lo vean visualmente. Este programa que se llama RSS Guard. Programa libre. Yo le dije... Pues yo no tengo cuenta que acá le dije, mirad. Apenas lo estoy abriendo para el primer... Y él me preguntó. Lo que pasa es que lo hice muy rápido. ¿Deseas que te agregue las noticias por defecto? Y yo le dije que sí. Y fíjense que me agregó, por ejemplo... BSS, señores. Machales, si lo hay doble clic, me actualiza. Empieza a descargarme todas las noticias. ¿Por qué? Porque todas las páginas web o la mayoría de las páginas web tienen lo que se llama los feed. Y un feed es para que efectivamente la gente pueda estar enterada de las cosas que pasan. Fíjense. Aquí yo bajé el feed de Machales. Y yo puedo ver acá. Es como si fuese un cliente de correo. Y me hice la noticia. Yo no tengo que ir a la página. O sea, yo no tengo que ir a la página de Machales y ver una noticia por noticia. Esto se aplica para todo. Como ven, para un canal, para un periódico, para cualquier cosa. Entonces, ¿cómo lo transportamos hacia la parte de los 3 OpenStreamUp? La parte de QA, que significa Quality Assurance. O sea, que las cosas que se están haciendo en OpenStreamUp puedan ser revisadas y corregidas. En caso que obviamente, porque uno es humano, pues comete errores. O como mencionó Andréa al principio, la parte del vandalismo, que sí existe en algunos casos. Acá, por ejemplo, un feed interesante es el de la lista de nuevos contribuidores. Entonces, si yo le doy clic acá, le voy a decir copiar el link. Y lo voy a agregar en el reset guard. Yo quiero... Add new feed. Lo meto para que hago. Bueno, ya él me lo está colocando acá. Veo que sí. Add new feed. Vamos a colocarle... Solamente le cambié. Últimos contribuidores de OpenStream. Acá, ¿qué? Vamos a borrar esto. Recuerden que esto es de Yopal. O sea, nosotros... Yo seleccioné solamente el área de Yopal. Si yo le doy clic acá para que él me baje... Fíjense, y yo imagino que Doris... Podemos ver que María Camila es un contribuidor nuevo. No sé si será una alumna de Doris. Heidi Galán, Fabio, Ricardo, Camimatic, Anaifest. Entonces, si se fijan, es interesante porque, por lo menos en el caso de Doris, pudiese monitorear los estudiantes cuando se están suscribiendo. Que aplica para cualquier zona. Yo lo hice... Yo lo tengo en otra aplicación de feed, digamos, para Cúcuta. La región de Cúcuta. Pero claro, en Cúcuta como que nadie... Soy el único mapero. Entonces... Activo, activo. Ah, sí. No, reciente. Porque este es de la lista de nuevos contribuidores. Ah, ok, ok. Y tenemos, por ejemplo, también de las notas. Si yo agrego esto, vamos a hacer el mismo procedimiento. Copiarle en Address. Quiero agregarla a New Feed. Ahí Doris podría haber, por ejemplo... Si me están haciendo las tareas a tiempo. Si quedaron la cuenta a tiempo. Si están aportando. Y no que lo hagan a última hora. Entonces, fíjate. Lo que a mí me parece interesante es esto. Que lo vas a tener dentro de aquí. O sea, en una aplicación. Y es muchísimo más sencillo. ¿Ves? Y aquí yo lo bajé. Y fíjate. Ah, bueno, quiero... Vamos a ver qué me dice esta nota. Y me dice el URL. Fue creada hace cinco años. O sea, que de repente te organiza todo. Como por segmento. Como tú lo quieras. Dentro de tu aplicación RSS. Y es muchísimo más fácil para trabajar y resolver las notas. Que ir como, por ejemplo, yo lo estoy haciendo ahorita. Y ir en el mapa OpenStream Art. Nota por nota. Nota por nota. Bajando las notas. Esto simplemente te baja las notas de la zona que tú quieras. Y la vas resolviendo una vez. O sea, si yo le doy click aquí. Y pues, efectivamente, él me va a abrir la nota. Esta nota específica. ¿Ves? De una vez. Ah, ok, ok, ok. Entonces, creo que es interesante esta página. Lo voy a colocar en el... Sí, sí, sí. Chévere. Muy chévere eso. Porque así también nos permite... Digamos, Cúcuta ya debe estar casi sin notas. No, sí tiene full nota todavía. Todavía, bueno. Pero digamos que si alguien pone la nota y ve que se la responden rápido. Como que le dan ganas de poner otra nota. Y seguir aportando al mapa. Claro, claro. Entonces... Pues es una buena forma de identificar las notas de su zona. Rápidamente. Bueno, y como les dije. No solamente eso. Sino que... Tenemos... Esta... Esta... El Osmos es súper, súper importante. Muéstranos, muéstralos. Sí, 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 sí. Porque digamos, Doris, a partir de Osmos o KeepRite. Puede saber si están haciendo daños al mapa. Sí. Por ejemplo. No, muchachos. Ustedes me están mapeando mal. Me están leyendo la documentación. Acuérdense que tal cosa, pues... Como él analiza lo que uno mapea. No, y de repente hay gente que dice, bueno, ¿en qué proyecto me meto? Porque tú dices, bueno, ya resolví por lo menos MapQuest. Yo mapeo humanitario, todo ese tipo de cosas. Y el Osmos es otra manera de contribuir a cualquier cantidad de... Fíjate, yo creo que yo lo había comentado, que te lo pregunté en el canal. Hay un issue con un tag, los nombres, ¿verdad? Que cuando los nombres están todos en mayúsculas, el Osmos lo detecta como que es un problema. Entonces, fíjate. Más licores, cafeterías, sin marca. Entonces, ¿qué es lo que sale? Pues si yo lo voy acá, vamos a abrirlo. Vamos a abrir un tag de... Claro, el Osmos es más complejo, pues. Fíjate que una vez... Sí, el Osmos. Te lleva de una vez a la nota. Entonces, tú puedes como seleccionar rápidamente, oye, voy a resolver esta nota. Antes que estar navegando en el mapa, porque uno pierde tiempo. Pero con las RCS creo que se facilitaría mucho como que enfocarse. E inclusive tú te pudieses planificar. Tú dices, bueno, la semana que viene voy a resolver estas cinco notas. La otra semana resuelvo estas cinco notas. Y está como más organizado, porque te lo coloca con fecha. O sea, de la mayor a menor. Entonces... Ah, claro. Es interesante. Fíjate que, bueno, este issue fue reportado reciente. Y también permite apropiarse de su zona. Finalmente, el objetivo de todo esto es apropiarnos de nuestras zonas. Pues, por ejemplo, en mi caso es Bogotá. Rafael es Cúcuta. Doris es Yopal. Germán es Casanare. Es, ¿qué? Florida Blanca, digo. Grigori puede ser también Ibagué. Juan es Colombia. Colombia. Ya ese es otro nivel. Sí. Claro, porque en efecto, en efecto, pudiese estar monitoreando a los usuarios nuevos. Y cuando alguien se suscribe en tu zona, los saluda. Mira, yo soy mapeador de Yopal. Estamos acá para ayudarte a cualquier cosa. Y, bueno, una duda. Hacemos los bits sábados, ¿entiendes? O sea, que no es solamente que de repente la gente se suscribe y dice, bueno, ¿qué es esto? Vamos a empezar. Sino que de una vez uno pudiese hacer el contacto y estar monitoreando ese tipo de cosas. Totalmente de acuerdo, Rafa. Eso sí. Sí deberíamos tener como un protocolo de identificar a esos nuevos y mandarles un mensajito. Como, oye, sí, pues, mensajito de la primera mapeada en la zona y de los que lleguen ahí, pues, como, oye, felicidades por haber comenzado a aportar. Vente a participar los sábados si quieres aprender más. Súper, súper, esa. Va a dar una, para enseñarles lo del, rápidamente lo del plugin. Lo del plugin, listo. Bueno, estas son las, 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 que ha sido una locura, esta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso está grande, eso es una zona. No, estas son las, lo que yo estoy ahí ahorita mapeando, en parte, pues, que son, yo no sé. Lo interesa también que yo ni siquiera a veces sé la zona y yo me meto siguiendo lo, lo destraba de Eric y voy, voy mapeando todo eso. Pero, bueno, por efecto, dime. Espera, me explico para los que no se lo reto, Germán. ¿Qué es eso? Pues, hay una iniciativa de Microsoft de mapear en general en todo el mundo, pero ahorita está trabajando en Colombia. Y ellos quieren mapear muchas rutas de Colombia, muchas vías. Entonces, hay una persona que se llama Eric de Oliveira, que es brasilero. Y él, a partir de estraba, lo que nos está mostrando Rafa, él identifica las calles que no están mapeadas. Y él después pone una notica, miren, identifique esta nota que no está, esta vía que no está mapeada. Mapeenla, pero eso es para su propio equipo de Microsoft. Pero uno se puede meter ahí como a ayudarlos, pues, finalmente eso es Colombia y no importa. Y eso es lo que nos va a mostrar Rafael. Pues, él identificó una nota que es la que nos está mostrando. Mira, Eric de Oliveira. Y dice, missing road, visible in estraba. Él en otras notas muestra ya un artículo más completo para saber cómo hacerlo, pero, pues, ya Rafa lo tiene. Y eso es lo que está haciendo. Pues, cuenta, sigue, por favor. Y explica todo, explica inclusive lo que acabaste de hacer. Ah, bueno, en este caso tenemos que configurar el estraba, que obviamente, como tú estás mencionando, Eric, tiene un artículo súper completo. No me voy a atender acá con eso. Y lo único que yo hice fue, bueno, bajé el mapa aéreo de Bing y las capas de estraba. Si nosotros tomamos acá, y bueno, las notas, pues, efectivamente tenemos una nota. Como esta nota, ahora ya tengo pesadillas con el número 28, he resuelto tantas que... Vemos que si yo quito la capa de estraba, efectivamente no hay nada en la capa de OpenStreetMap. La vía llega hasta acá, y todo este camino que está acá, obviamente no lo voy a atrasar ahorita todo esto, porque eso ya lleva tiempo, pero voy a hacer un ejemplo con un plugin. Ahorita no me acuerdo cómo se llama, vamos a buscarlo igual. ¿Era FastDrawn? ¿Algo así? Tú dijiste, no lo instalé ni nada. Sí, yo no tengo... Este, se llama FastDrawn. FastDrawn. Epi, no, no tengo instalado aquí, vamos a ver. Como que no lo tenía instalado. Vamos a ver aquí. Ah, sí. Vamos a reiniciar nuevamente. Lo tengo instalado en la otra computadora. Ah, ok, ok. Pero vamos a hacer el proceso aquí. Este, y que he estado haciendo, he hecho ya como 3, 4 pruebas, y me parece súper, súper interesante. Al principio, es como que bueno, no es tan fácil usarlo. Lo interesante del plugin es, regularmente cuando nosotros trazamos una vía, ¿qué hacemos? Utilizamos solamente el mouse. Entonces, ya vamos a ver. Exacto. Vamos dando click. Me estás asustando. No, en este caso, en este caso no es solamente el mouse. Ya vamos a ver. Bueno, nuevamente va a dar la, esto, subimos el estrada y lo colocamos 50%, sonar un poco más fácil. Le damos las notas de esta zona. Ese truco de poner un poquito de transparencia me parece genial porque permite ver como a través de estradas, que estradas a veces, como es tan ancho, le tapa todo lo que uno tiene que mapear. En cambio, si lo pone transparente, permite ver ahí debajo. Sí, en mi caso, me ha pasado que hay ciertas vías que sí se ven. Si yo acá, yo creo que esta no se ve. Ah, ya sí, ahí no se ve. Entonces, trato de hacerlo así medio transparente para ver que efectivamente estoy trazando inclusive por la vía. Porque ese pudiese ser el caso, estrada, estamos hablando de GPS que puede llegar a una persona. Entonces, la persona pudiese estar haciendo un camino montañoso y efectivamente no es la vía. No sé si me hago entender en ese aspecto. Yo pudiese tener un estrada y meterme por aquí arriba y la vía es por aquí abajo. Ah, sí, eso sí. Y estrada me va a trazar por aquí arriba, aun cuando, bueno, me estoy metiendo por la selva, por mencionarlo de alguna manera. Entonces, bueno, esto ayuda bastante. Vamos a... Vamos a ver para acá. Eso sí que están como mal. Entonces, ¿qué es lo interesante? Cuando nosotros estamos más... Voy a hacer el ejemplo nada más. Voy a hacer el ejemplo y no voy a subir. Sí, porque tengo que... Es el detalle que yo te estaba diciendo. Hay muchas cosas que no están. Siempre hay que reparar. Entonces, bueno, lleva muchísimo más tiempo. ¿Cómo hacemos nosotros para mapear normalmente? Le damos acá para la creación de nodos y vamos con el mouse. Clic, 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 clic. Así. Esa es la... Sí, señor. Este plugin que nos agrega a esta... Este icono acá de FastDraw. Nosotros le damos a clic, un lápizito, ok. Un lápizito, ¿verdad? ¿Cómo activamos el plugin? Con Shift, le damos Shift F. Shift F. Y fíjate que esto ya me está colocando un marcador verde. No sé si lo dejas ahí. Sí. Eso regularmente no está. Sí, el verdecito nunca lo había visto. Automática. Bueno, sí, yo lo... Sí, fíjate. Vamos a quitar la prueba. Fíjense que cuando yo lo quito... Ahí también es como una flechita, sí, corre. Exacto, lo normal. Entonces, con Shift F, lo accesa de una vez. Oh, bueno, si le damos clic aquí al icono, me coloca. Aquí automáticamente es como que ya me está diciendo que estamos en modo más fácil. ¿Qué voy a hacer yo acá? Yo le voy a dar Control y clic. Con Control, clic, él me va a crear el nodo de comienzo de la vida. Si se fijan, el mapeo es totalmente diferente. El mapeo es como más despacio, pero sí. Ok, sí, 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 sí. Listo, sí, 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 ok. Este, cómo... Entonces, ¿cómo empieza lo interesante? Que yo voy a mapear ahora es con la barra espaciadora del teclado. Y el mouse me va a servir para llevar todo esto. Entonces, yo le voy a clic con la barra espaciadora y simplemente llevo el mouse. Buenísimo, porque no le cansa a uno la mano. Exacto, porque fíjate que acuérdate con el mouse, tú también tienes que moverte con el otro botón. Entonces, ahora, inclusive, este es modo sencillo. Si eres pro, si yo dejo la barra espaciadora pisada, fíjate lo que hace. Tú veras, si no, está más fácil o más difícil mapear con el mouse. No, claro. Tú creas así cientos de nodos en un santiamén, como dicen. Exacto, y luego uno le da enter, yo le doy enter, y ya automáticamente ahí, ¿qué pasa? Más simplifica. Exacto. Este plugin me permite, lo que pasa es que no recuerdo dónde está, esa parte sí se me olvidó. Yo lo tengo que configurar en otro equipo. Que cuando, déjame ver si yo le doy enter aquí otra vez. Ah, bueno, no me lo puso. Entonces, en la otra, en la configuración que yo le agregue, el plugin tiene una opción que tú le puedes decir qué tag quieres que le agregue a la vía que creaste. Entonces, yo le tengo highway, vamos a, si lo veo aquí, le tengo esta, highway y un classify, ¿verdad? Sí. Y automáticamente, cuando yo creo la vía, yo le doy enter, y él me, o sea, me coloca el tag y listo, subo los cambios. Porque, imagínate, entonces, toda esta vía que está acá, todo esto, para después, solamente le das enter y uno sube los cambios, bueno, le coloco la nota de Eric. Y, no sé si tienen alguna pregunta, bueno, aquí yo estoy empezando con este plugin también, pero básicamente es eso. Es súper, súper, súper interesante. Y ayuda en la parte de trazar la vía de acá. No, está buenísimo, no lo conocía. O sea, digamos que hay una cosa de JOSM que tiene muchas funcionalidades y muchos plugins, y a veces la documentación escrita, uno no sabe el potencial que tiene, sino hasta que lo ve. Y, ya, tú fácilmente le podrías decir, Eric, mete esto en tu artículo para mapear las vías de Colombia más fácil. Y, mira, esa vía, si fuera así, tú la mapeaste en un santiamén. Ya, depende de la precisión que tengas en el mouse, vamos a verlo, y ya. Exacto, exacto. Eso le tienes que decir a Eric, no, muy bueno. Bueno, lo que decía, pues, yo a veces no encuentro todo el potencial, todas las características de un plugin, sino hay veces que uno se encuentra con cosas como lo que tú nos estás explicando. Yo hubiera encontrado ese plugin como, pues, es una documentación, no se entiende, a veces hay que cacharrear mucho para llegar a entenderla. Pero aquí ya, obviamente, toca usarlo ya. No, es que al principio, al principio, claro, trazando esto así con mouse, clic, clic, sí se puede, pero se cansa. Cuando vi este plugin, dije, oye, déjame hacer la prueba. Y no, es otro nivel. Por eso le pregunté a Juan, Juan, tú que eres full, digamos, en OpenStreamApp, no vas a usar ese plugin, porque en serio, te ahorra por lo menos el 50% del tiempo. Ahorita atraso la vía muchísimo, muy rápido. Totalmente de acuerdo. Rafael, bueno. Yo no conocía, digamos que para esas opciones de digitalización en ArcGIS hay algo parecido, lo que pasa es que para, por lo menos en mi caso, yo conozco gente que sí puede trazar a mano alzada, yo no puedo, yo tengo pulso de maraquero, entonces no. Pero sí, 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 muy útil de gente que sí, pues tiene como la firmeza en la muñeca para irse por trazando una ruta a mano alzada. Entonces, pero sí, está bueno. Pero si viste las dos opciones que nos mostró Rafa, con espacio también. Bien, no es espacio mantenido, sino el clic con el espacio. Cuidando el espacio, sí, eso estaba también bien. Pero pues ahí sí es ideal, igual si alguien tiene ese pulso para trazar a mano alzada, sí le va a rendir mucho más. No, buenísimo. Gracias por compartir. Fíjate que a mí no me interesó, o sea, ¿qué fue lo que me hizo a mí buscar este plugin? No solamente la parte de los clics, que yo dije, bueno, sino la parte que era como que, digamos, lo más engorroso para mí era colocarle el tag automático, o sea, que yo agarrara y yo decía, bueno, pero no puede ser que yo trase una vía gigante y después tenga que irme, o trase muchos pedazos de vía, porque me ha pasado, empiezas con una después ramificación, y después tenga que ir clic, clic, clic con control para ponerle un tag. Digo, tiene que existir una manera que yo pueda poner el tag automático. Y más bien por ese lado fue que me puse a investigar y dije, oye, mira este plugin, me pone el tag automático, listo, déjame probarlo. Ah, no, esto es ya otra cosa. No, claro, buenísimo. No, súper, lo voy a instalar ahorita que terminemos aquí. Y no sé si alguien nos quiera compartir algo, yo sí les quisiera compartir tres cositas, pero pues no sé. Juan, no sé si quieras contarnos algo o les explico, Doris. Bueno. Entonces les quería contar tres cositas. Voy a compartir mi pantalla. La primera es, pues como ustedes saben bien, el perfil de OpenStreetMap no existe. O sea, OpenStreetMap es algo democrático en el que cualquiera trabaja y entre todos nos corregimos. Y como que cada uno avanza a su nivel, como se puede ver aquí, Rafael ya subió el umbral de mapero. Ya no vamos a mapear con la herramienta básica, sino le vamos a mostrar si se irá evolucionando. Pero pues uno va haciendo mapeos y uno tiene que revisar lo que ha hecho. Entonces, pues supongo que conocen esta página, pues les recomiendo, la voy a poner aquí en el chat, que pongan su nombre de usuario. Y les voy a contar un pedacito del perfil, pues. Disculpa, André. Disculpa, André. Te voy a interrumpir un momento. Bueno, yo casualmente ayer estaba revisando eso. No sé si tú has, volviendo a la parte del QA, no sé si te has metido en la parte del QA de tu usuario. A eso iba a pasar. Ah, bueno, perfecto. Sí. Perfecto. Digamos que sí, por eso les quise mostrar. Pues hay una parte aquí como, bueno, ¿quién soy yo? ¿Usted no sabe quién soy yo? Pues es esa parte de arriba. Se la recomiendo que metan ustedes quienes son, donde han aportado. ¿Me escuchan? Creo que los perdí. Sí, se me fue el audio, Andrés. Ah, Andrés. Ok. Andrés, cuando explica algo, lo sabotean. Por eso. Tú como que estabas saboteando al pobre Andrés. No, yo a Andrés le tengo una súper pregunta. Yo en este momento estoy en Tami, mantengo entre Tami, pues, Jopal. Y había puesto una nota de Tami, pero estoy revisando y Andrés ya ha mapeado muchas cosas de Tami. Sí, él anda mapeando full ahorita. Entonces yo le iba a preguntar que cómo se basa para él mapear. Porque hay puntos que él ha mapeado y no hay notas. Entonces, ¿cuál es la orientación? Pero como pongo un ejemplo, no sé. Comparte pantalla con un ejemplo para esperar mientras llega, Andrés. Bueno, frente al ingreso del otro computador. Estoy con ustedes, con dos computadores. Porque regularmente, bueno, en mi caso yo mapeé con las notas, pues, siguiendo las notas. Sí, yo dije, bueno, con las notas, pues, el bella notas a veces mía, sí, y mapeaba. Pero hay otros puntos que me sorprendió ahora. Y entonces quería consultarle a ver cómo hacía. Entonces, ¿cómo comparto pantalla? Ya te doy ahí. Es ese, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estaba acá. Hay de ahí un eco. Sí. Hola, hola. Sí, sí, te escuchamos. ¿Sí? Aquí. Mire, Angoca. Hola, Andrés. Sigue, sigue, Doris. Sigue, sigue, sigue. Estamos, estaba yo acá inquieta con los chicos. Ay, mucho un eco feo. Estaba inquieta y le estaba preguntando que tú has avanzado mucho en Tami. Pues, yo me muevo entre Tami y Yopal. Y entonces, estaba inquieta. Y dije, ve, ¿y cómo haría Andrés para mapear esta zona de Tami? Pues, en algunos puntos que tú has marcado, no hay notas. Bueno, Doris, es que todo sale de una nota que tú pusiste. Tú pusiste una nota, como un café, un casiera, entonces, un café y un punto de vista, ¿qué? Un viewpoint que se llama una terracita que se veía toda la selva. Sí, es un mirador. Es un mirador, gracias. Pues, yo lo fui a poner y yo, pues, también tengo activado, como Rafa, siempre la capa de Estraba. Cuando vi que todas las calles estaban desalineadas, todas, todas, todas. Estaban alineadas a la foto satelital, pero no a Estraba. Y yo, no, no puede ser. Pues, yo lo que hice fue coger el Otami y moverlo. Sí. Y ya lo ajusté a Estraba. Por eso, todo Otami, que, pues, Otami no es relativamente grande. La última modificación es mía, porque yo moví todo Otami. ¡Ah! O sea, este punto usted no lo marcó. Yo lo moví, pero, claro, todo me va a parecer que soy yo. Pero si tú le das en Chainset, si quieres, a la izquierda. ¿Dónde? A la izquierda en la... En la barra de la izquierda, en el último, dale, en la último botón, el de bien abajo. ¿Dónde la izquierda? Dale como el... Y ahí debe haber aparecerte una caja. Ah, no. Dale. No, es que no lo debes tener en modo avanzado. Dale en modo editar. Menú editar. ¿Editar? Ahí me ayuda, Rafa, cómo debatir el modo avanzado. Un ícono de Einstein, yo sé que es modo ver. En menú ver, qué pena, menú ver. Muévete. El segundo, el siguiente. No, el segundo, el tercero. Menú ver. Modo experto. Ah, no es Einstein, sino es un bombillo. En menú ver, en el menú ver, el último. Y mira que ahí sí te aparece una caja. A la izquierda te aparece una caja. Y te aparece esa. Entonces tú le vas a dar clic en ese. Y seleccionas un objeto. Creo que tienes uno seleccionado. Sí. Bueno, ahí. Eso. Y tú puedes ver, si quieres darle clic en el último. O selecciona uno de esos cambios. Cualquiera de esos, sobre todo el de ahí. Y ahí tú vas a ver el histórico de ahora sí, dale en el globito. Y te va a abrir un browser. En el globo terráqueo. Justo debajo de los botones de abajo. Y ahí te va a abrir, ¿qué? El último que hizo ese cambio. Ah, bueno. Pues entonces yo no lo hice. Ese sí fue tuyo. Ese lo hizo Aina Fetze. Sí, en la edición. Ah, bueno. Es una persona nueva. Justo le atinaste al icono que yo no modifiqué, pero dale otro. Yo creo que esa es una de tus estudiantes. Autor Angoja. Sí, porque, o sea, yo te puedo decir, sí, yo modifiqué todo Tame porque yo lo reajusté. Yo cogí toda esa zona y la moví. Y pues la última modificación, pero se me hace raro. Dale otro clic en otro objeto. Dale en una vía, sobre todo. Dale clic en una vía. Sí, en esta. Pero, ¿por qué? Y dale, ah, sin modificaciones, dale clic en solo para objetos seleccionados. Si es que ahí la estoy embarrando. Y dale clic en la caja, solo para objetos seleccionados. En el panel de la izquierda, como en toda la mitad. Ay, no, lo ocultaste. No, no, no. Otra vez activa la caja, sí. Activa la clic. Ahí, ¿dónde estás? Y dale ahí. Selecciona solo para objetos seleccionados. No, no, no. No, 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 no. A la derecha, Doris. A la derecha, como en la mitad del... A eso. Dale clic ahí. Y ahora sí, dale. Eso. Dale clic en ese que tienes, en el globo terráqueo. Y ese conjunto de cambios, pero por qué no me sale conjunto de cambios. Sí, yo modifiqué todo también, sí. Ah, ya no sé, Doris. Pero preciso ese no. Dale clic en otro que diga Angoca. Porque es que Angoca me sale esto en los puntos, en todo punto que yo me parece Angoca, yo dije, pero a mí, ¿en qué momento...? Ahí, en SNS, en SNS. En uno que te aparezca mi nombre. Sí. Listo, y ahora sí selecciona el 111 y ese, dale ese, abrir. El globo terráqueo. Ajá. Eso. Y si ves que yo modifiqué todo también, se robó hace seis días. Y ahí tú vas a ver que tiene todos los, tiene 1700 nodos móviles. Ajá. Porque yo todo lo moví de TAMI. Todos los reajusté de acuerdo a la foto satelital. Por eso te va a parecer que todo TAMI, el último modificador soy yo. Pero si tú coges uno, escoge el primer nodo, o una vía de esas que aparece ahí en la lista, no, en el browser, Doris. Sería interesante, Andrés, que un día nos muestres cómo existe para ajustar todo eso. Listo, listo. Pues, si quieren ahorita les muestro, pero no, eso no fue fácil, no fue difícil. Ya les muestro. Dale click ahí en vías, selecciona esas vías, Doris. La primera vía, la 872793033. Eso. No, pero devuélvete, 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 devuélvete. Dale atrás. Es que no sé dónde le diste click. Tú le diste muy rápido y no alcancé a ver. No, le estás haciendo un query. No, otra vez atrás. ¿O te abrió algo diferente? Ya cargó. Listo. Ah, pero no te lo mostró. ¿Le doy acá o qué? Sí, tú le, sí, 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 porque mira, la versión 2D sabía. Sí, dale, sí. Ahí fue donde le habías dado click, ¿cierto? No. Pues ahí sí, ahí eso fue lo que me abrió cuando los cambios. O dale en un nodo. Démosle click en un nodo, en el primer nodo. En el nodo 90, 91, eso, cualquiera de esos. Este, por ejemplo. Ah, sí, que no esté borrado. Este, 90, 84, 49, ese. Y vas a ver, ver historial. Abajo. Si ves ahí abajo. Ah, y si ves ahí el historial. Entonces, la persona que realmente lo creó, ah, porque me parece que fui yo. No sé. Sí, miren, es de Josson. A ver si, a ver si varía. No, en Josson es que hemos estado dando click. En, dame todo. Si le dan click a un nodo y le dan en ver. O control hacha. Miren, nodo a boca, movió todos esos nodos. Pero si me parece que me aparece otro. Sí, 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 sí. Eh, el cuento, eh, si quieres, pues, hagámoslo con Doris. Yo le indico cómo. Tú tienes Strava en este computador activo. El imá. Listo, activa me Strava, entonces. Activo. Ah, pero no te toca irte otra vez a copiar la, la, la WMS Strava punto Hitmap. Hitmap punto Strava. Ok. Ya se te cerró. Llevamos la Tandis. Strava. Strava con B pequeña. Strava. Y Hitmap, mapa de calor. No olvides. ¿Cómo miras acá? Sí, el mapa de calor. Mapa de calor. Eso. André, una pregunta. En este caso, cuando tú hiciste, o sea, que moviste, digamos, las calles, tuviste que alinear al BIM, o sea, hacer lo que es el offset, o no. No, pero el que quiera mapear, también le toca hacer eso. Es lo contrario. Ahora, yo no entiendo, yo no entiendo, cuando tú haces el offset, eso es que por cuadro, me imagino, o eso que haga, yo sé que eso lo graba, pero, obviamente no está moviendo el mapa a nivel mundial, mueve solamente un pedazo. Es que digamos que, ahí estás metido, pero ahí te toca bajar el plugin, baja el plugin del artículo de Eric, tú lo tienes, para que lo vaya haciendo, te voy a copiar el plugin y más bien yo les voy a montar, si no se me desconecta otra vez el computador, que es lo que siempre me pasa, cuando yo muestro. Entonces, les voy a mostrar lo que yo hice, ¿listo? Y ahí las preguntas que salgan de todo esto, entonces. Bueno, es que yo les quería mostrar, antes de pasar a lo de calidad, déjenme terminar y pasamos a todo lo de Yozbo, ¿sí? Entonces, que le dio a esto, que no se me muera esta vez el computador, la conexión. Internet no está haciendo quedar mal, entonces, yo les estaba mostrando el perfil, el perfil tiene una parte muy interesante que sí les recomiendo, que le echen ojos, la quality assurance, la aseguración de la calidad. Yo alguna vez en el chat de Latinoamérica, estaba ahí una persona hablando, y que es que mapean muchos, mapean muchos, y yo, déjeme ver qué tal, pues me puse a ver el perfil de él, y esto lo tenía mal, y yo le dije, pero es que usted tampoco mapea. Ya se calmó, pues porque el chat de Latinoamérica se ha prestado mucho a criticar lo que hacen los nuevos y, pues, no ayudan a construir como aquí estamos compartiendo conocimiento. Pues, digamos que lo bueno es que estos números estén en cero, sobre todo estos dos renglones. Lo que nos decía Rafael de Osmos, que estén en cero, miren que aquí ya he intentado tener dos, pero este todavía lo tengo altísimo. Y este, pues, uno le da click en eso, pues, yo ahorita ya los tengo en cero, no hay nada que mostrar, pero en este sí tengo, lo voy a abrir en otra pestaña, ya se las comparto. Bueno, y en los detalles, pues, cuando yo veo, empiezo a tener esto, y empiezo a tener el error, pues, que el río está desviado, el río está desviado, el río está desviado, y eso es porque uno hace un río muy guachi. Yo no es que haya hecho el río, sino que yo he visto muchos ríos de Colombia, de acuerdo a lo que estábamos hablando el otro día, el nombre que usó, Dori, pero no es que los ríos deben tener la palabra río, y yo hago... Se te fue el, se le va el audio. Pero, ¿me estás escuchando otra vez? Ya, sí. ¿Sí? Listo. Me avisas de una, me avisas cuando no esté. Entonces, el river deviation es cuando alguien hizo el mapeo del río y lo hizo con ángulos muy fuertes. Entonces, cuando se hace con muy fuertes, entonces los modus dicen, no, un río no puede tener ángulos de 90, sino que es como unas curvitas. Pues, cuando empieza a ver esto, dice, estos errores. Pues, yo, eso es lo primero que les quería mostrar. Bueno, esto es por un lado, y lo otro son estos. Estos también son errores y que toca ir corrigiendo, pues, que no tengan... Por ejemplo, uno se pone a dibujar calles en la mitad de la nada y después eso es una isla de carros. O sea, no se puede llegar a esa zona de vías porque eso no está conectado a una malla vial grande. Pues, eso es lo que estoy corrigiendo. Eso me pasó muchísimo porque yo por ahí estuve apoyando en un mapeo en India y me dio por mapear las calles. Decía, no mapee calles, me dio por mapearlas y claro, esas calles me quedaron desconectadas de todo el mundo y me tocó volver a llegar a esa zona y mapee y conecte esas vías a las vías principales de India. Pues, échenle ojo a esos valores y aquí uno aprende mucho. Yo creo que ahorita estoy aprendiendo un jurgo de esto. Pues, bueno, eso es lo que les quería mostrar de primeras, es los perfiles. Pues, siempre están echándole ojo y dependiendo de los errores, pues, podemos hablar de cómo corregirlos. Pues, la segunda cosa que les iba a mostrar era una funcionalidad de Joss que me ayuda mucho a esto. Pues, es parecido a lo que Rafael nos mostró, pero bueno, quiero compartir acá porque me sirvió mucho para arreglar los ríos. Yo ya leí mucho esta parte, pero yo, Osmos no ha vuelto a revisar lo que yo he hecho, pues, de pronto ya está bien. Porque miren que ya no está, la viñeta estaba cayendo acá, pero bueno, les voy a mostrar de todas formas lo que yo quiero mostrarles. Entonces, aquí está bajando los datos, activemos una capa de BIM y... No me da miedo mapear esta zona que ya me tocó arreglar, que es gigante, pero bueno, bajemos otro río cercano, ya que... Bajemos esto. Digamos que el río que yo le cambié el nombre, precisamente era el río Tibú, yo le puse río como cuando me hizo caer en cuenta río tiene tilde, ese creo que no tenía tilde ni en la I ni en la U. Y por eso ya me gané todo, pero vemos este río, si ven que este ángulo está muy fuerte, así es que le empieza a detectar que está mal. ¿Sí me están escuchando? Porfa, confirmenme. Sí, perfecto. Ok, yo como se me desconecta, listo, pues entonces, digamos que ese está más o menos así mapeado, pues si yo lo quisiera organizar, bueno, primero me tocaría bajar todo ese río, yo lo bajo, aquí es de John, le digo, bajar a lo largo de Download Along, y él me va a bajar todo lo que esté a 50 metros dentro de un área de 20 kilómetros, o sea, al máximo, él lo creaba rico es para bajar, me va a bajar tan ancho como 50 metros de río, y me va a decir, todo eso se va a bajar en 8, en 4, digo, en 4, pues todos, ¿por qué lo hacen múltiples descargas? Y ya pueden ver que me bajó toda esta área. ¿Listo? Entonces, no quiero alinear, ustedes ven que estas partes no están alineadas, y el plugin es este, yo no lo conocía y me tocó aprender de esto, Improve Accuracy. Entonces, uno le da clic y si ven que me estaba a poner como un ángulo de eso, si yo le pico, de pronto en Windows es Control, aquí el nodo este, me va a reposicionar este nodo, por defecto, si yo lo oprimo Alt, me va a poner un nodo, aquí, digo, me va a poner un nodo entre los dos nodos, y eso me va a ayudar a alinear, por ejemplo, este, yo lo pongo acá, pero ya me quedo muy lejos, entonces le voy a ir Control, pongo un nodo intermedio, y vuelvo a alinear E, pongo otro nodo por A, alineo E, si lo voy moviendo varias veces, y, si ven que es más fácil alinear, y yo no tengo que estar, parecido al plugin que presentó Rafa, no tengo que estar manteniendo el mouse, ahí que puede ser canzón, eso les quería contar, ¿listo? Entonces, con Control y sin Control, y es este, se activa con la tecla W, es súper buena para alinear ríos, para mí me pareció genial, eso es lo que yo estaba esperando de para alinear ríos, y obviamente ya me alineé a todo este río, porque van a, pues ya, la herramienta de calidad va a decir, usted hizo ese río, usted fue el último que lo modificó, pues está mal mapeado, pero bueno, eh, guardemos, alineación, alineadas. O sea, lo que hace es jalar el nodo hacia, porque eso sirve fácilmente también para la carretera, que están, que están vueltas a una locura también. Las, las de muchas curvas, sí, señor, sí, sí, cuál, produce para ríos, tiene la razón, sirve para carreteras. Entonces, la W, y acuérdense, el comportamiento lo cambian con Control, no sé si haya más características, pero lo cambian con Control, bueno, con Control o con Alt, que no sé ahí, puede variar entre los Mac y los Wings. Bueno, eso les quería contar, la tercera cosa que les quería, contar, si hicieron el desafío, si hicieron el desafío que nos pusimos la vez pasada. Yo, si ustedes se dieron cuenta, ahora que compartir pantalla, estaba con mi, con mi rutas de Yopal, pero alineando, pues, esa, 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 esa imagen, georreferenciándola, pero yo estaba buscando el video y pensé que era el problema, era mío, que no encontraba cuando, cuando le, Leonardo explicó, entonces ya veo que no, no existe el video. Y yo ese día no tomé mucho apunte porque me confié en el video. Entonces, yo no cumplí con el reto. Bueno, no sé quién más ha intentado con el reto. Bueno, si no, no se intentó, no importa. Oh, cuéntame. No, yo porque he estado con la... Estaba en el otro modo, en el modo ruta, modo vías, sí. Bueno, esta nota, esto, esta nota es lo más, eh, inocente de notas. Oficina 2 de la empresa de transportes Concord, pues, esta parte uno, obviamente la mapea como una oficina de, una oficina, no sé. ¿Estás presentando, o qué estás presentando? No, se, se salió. No, estoy presentando Chrome. Ah, no. O no le sale. No salió. Andrés, una pregunta, qué pena interrumpirlo. Dale, 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 Juan. Andrés, usted, le contestaron de pronto algo en lo del... qué hacer con esos PADs, que no son realmente caminos que se hayan hecho, sino como los de a... ¿Cómo la dice? Aló. Se le oye cortado, Andrés. ¿Aló? No lo dice, Juan. Juan, no lo dice. ¿Me escuchas? Sí, ya, ya. Eso me toca de tarea. Me toca de tarea. Porque es que, supuestamente, según el reto, pues, no puede haber PADs en Bogotá, ¿no? Porque se supone que un PAD es como un camino rural, ¿no? Pero tampoco es como un... ¿Cómo es que se llama eso? ¿Un track? Es un footway porque es que no es realmente un camino que haya sido creado para que una persona caminara, algo así. Entonces, no sé qué ponerles a eso. Sí, sí, sí. Ahorita, si quieres, discutámoslo. Déjame presentar, precisamente, de la última cosa que iba a hablar era de eso. Y, pero déjame presentar lo de las rutas y ya. Listo. Interrúmpanme apenas... Cuéntame. Listo. Y para decirles que no he hecho de rutas tampoco, porque estoy ahí con lo de las notas y con un reto de ayuda humanitaria que estaba casi en cero y lo estoy haciendo todo yo, entonces... Por eso no... Súper. No cuentas, Juan. Listo. Bueno, vuelvo a presentar. Interrúmpanme, por fa, si se traba mi conexión. Entonces, la ruta, bueno, se de pronto quedó mal mapeada acá, bueno, no sé la parte de la empresa, pero dice que cubre la Bogotá-Cúcuta por la ruta 50. O sea, hace Bogotá-Cúcuta 55 y va a hacer eso. Entonces, me puse a mapear. Ahí fue cuando... Se te va el audio, Andrés. Se te va. Bueno, les quería contar. La ruta de Bogotá hasta Duitama y más o menos hice desde Duitama hasta Cúcuta con lo que me envió Rafael. Rafael me compartió una traza GPX, como ustedes la habrán visto en el chat. Ah, ¿así te sirvió? Sí, claro. Sobre todo la de vuelta. O sea, la de ida tienes que corroborármela, pero la de vuelta yo no hubiera tomado ese camino dentro de Cúcuta. O sea, no hubieras sabido qué camino tomar. Para que, te soy sincero, menos mal, tú me la diste. Y ya anoche pude hacer Cúcuta-Bogotá. Es más, te pregunto, Ati, tú te has ido en esa ruta Concorde? No, no, la única... De hecho, el único momento que salí de Cúcuta en autobús es ese que me fico en GPS y ese que te pasé directo. Ok, porque sí, pues en Bogotá hay varios terminales. Yo lo dibujé desde el terminal del norte y me parece que esos buses grandes no salen de ahí, sino el terminal de Salitre. Pues me toca ajustar la ruta de ida. Pero les quería comentar que sí mapeé un par ruticas. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Son interesantes porque, pues, ya empezamos a mapear como transporte intermunicipal. Y de eso te quería comentar, Rafa, que hay algún mapero de hace muchos años, Hechof, algo así, que mapeó mucho transporte en Cúcuta, pero lo mapeó mal. O sea, encima de las vías, encima de las calles, le hizo unos güeyes que no tienen tipos de ninguna cosa y sobre esos van las rutas. Entonces, pues, te toca pasarlos como de Ways a las vías para que puedan ser utilizados por algo como lo que Leonardo nos mostraba, como Truffy. Tú te vas a dar cuenta, después si quieres le echamos un ojo a eso. Si quieres, no sé si quieres abrir una, cuando tengas un tiempo, abre una nota para yo revisar eso que me estás diciendo. Una de las vías. Listo, yo te abro una nota porque yo quedé loco cuando yo estaba, pero yo, pero esto, ¿cómo así? ¿Esto qué es? Y a mí me gusta subir, siempre que subo algo a OpenStream Map, que me quede con la mínima cantidad de warnings. Hay unos warnings que sí son imposibles, quitar como nombres similares o otras cosas. Pero los que yo puedo trabajar, sí los trabajo, pero ese precisamente yo, pero no me va a poner a mapear una vía encima de otra vía, pues está mal. Y cambiar todas las rutas, era cambiar todo lo que estaba mapeado de rutas en Cúcuta. Yo dije, uy, no, ya se me alarga mucho, pues fue por eso que no, pues yo te creo la nota que veas aquí, listo. Bueno, entonces la ruta de transporte, déjenme ver si la encuentro acá para yo compartírselas. Se las voy a compartir de una vez por acá, Ruta Cúcuta a Bogotá. Les voy a compartir el Change Set aquí por el chat de esto, para que lo tengan listo. No les comparto pantalla, pues porque ya veo que cuando comparto pantalla ustedes no me escuchan bien y no, no, no quiero. Y lo último que les quería comentar, Entonces déjenme aquí Versus User Interface Que eso, User Experience Estamos hablando De esa nota De una imagen, yo les voy a ver de pronto el link, más bien de una imagen aquí, Copy Link ¿Cómo se hace? Copy Link ¿Dónde dice Copy Link Address? No sé si esto les sirva Corrobórenme de esta imagen que les copié Es una pendejada Una bobada que les copié No copié el artículo No copié la imagen De pronto la vieron en el chat Que tenemos En el cual decía Design y User Experience ¿Sí lo vieron? Sí Yo no, yo no me escuchan Sí, sí te escucho Pero es muy No, ok Bueno Es finalmente Una discusión que tuvimos con Juan En el que Digamos Uno mapea el camino Bien Derechito Ustedes se los voy a compartir Por el web El telegram Para que ustedes sepan De que estoy hablando Tú dices que Que uno mapea La Digamos La calle Pero no La ruta no está definida Algo así No Pues Es que Hay la diferencia Entre los dos Vente Véanse esta imagen Que les copié Ah, pero sí Es la última Germán la copió Eso Si ven el chat De Telegram ¿Cómo Mapearían las dos Las dos vías La parte de design Y la parte de user experience? Esa es una pregunta Que les 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 hago Rafa Sí Y si quieres O quieres compartir La pantalla De pronto Alguien que tenga Mejor internet Que yo Ah, la foto Ajá, exacto Ya estoy viendo La foto acá Listo Entonces Vemos que a la derecha Hay un camino Bien definido Un adoquinado Y a la izquierda Es un Camino Ilegal Sí Es un camino Ahí que hizo la gente O sea, realmente Es el uso de la gente Pero los dos caminos Existen, ¿cierto? Los dos caminos Existen Existen Pero son Diferente Tipo de caminos Eso ¿Y cuáles serían Los ¿Cómo los mapearían Los dos tipos de caminos? Bueno, el user experience Es tipo track Porque es de tierra Y el otro design Bueno, no sé No sé cómo se llamaría Un Un paso peatonal Para vehículos 4x4 Es que ahí sería Lo que digo yo Que es como el pad Eso sí Bueno Entonces Rafa, sí Ahí lo que nos dice Juan Track es para Para un tractor Más que todo Cuando es como Doble caminito Que uno ve en las fincas O en los En el campo Así que ahí va el tractor Y sí Uno puede caminar Pero es como Un camino un poco más ancho En cambio Este es un pad El de la izquierda Es un pad Que es camino Eso se mapea como P-A-T-H En Yosu Y es un camino De barro Si eso llueve Eso se vuelve barro Y en cambio Un andén Como es el de la izquierda Ese sí sería Un footway Porque es un andén Y así es como Mapeamos más que todo En la ciudad Pero pues Uno a veces Tiende a que En las ciudades No hay pads Y esa es la pregunta De Juan ¿Cierto? En la ciudad No hay No Debería haber pads Pero pues digamos En un parque Muchas veces La gente atraviesa El parque en diagonal Y eso se vuelve un pad O sea No es No está diseñado para eso Pero todo el mundo camina O inclusive En algunas canchas De fútbol Pues La atraviesan así Porque va de un punto a punto Y pues se fue Un par Más no un footway Lo que pasa es que Por ejemplo Por ejemplo Te doy mi opinión Eso que está haciendo ahí El usuario Para mí es ilegal Pues en el sentido de que Epa Si mañana viene El gobernador El alcalde Lo que sea Y le coloca grama ahí Pues desaparece Ese pato ¿Entiendes? O sea Es algo que Digamos Pudiese ser temporal Y lo están usando Porque efectivamente No existe grama ahí Pero no es algo Que si yo lo mapeo Nadie me garantice Que al día de mañana Eso no pueden Colocarle nuevamente Grama ¿Entiendes? No hay Unos que ya están mapeados Y quedan marcados O sea Como que no tienen Tipo No es digamos Que uno los esté mapeando Sino que ya están mapeados Entonces es como solucionar Si ya está mapeado ¿Qué tipo de camino ponerle? Yo personalmente Si digamos Fuera Si estuviera haciendo caminos Y veo algo así Pues yo no lo voy a mapear Porque estoy de acuerdo con ustedes Que eso es Es algo No ilegal De hecho Sino algo como Que no es oficial Más bien por decirlo así Pero ya digamos Uno que esté trazado Pues tampoco me atrevería A borrarlo Porque Andrés Lo que dice Realmente existe ¿No? No podría uno decir Que es algo inventado Que no existe Entonces ahí está Como el dilema Porque Ahí digamos La parte de legalidad Pues Por ejemplo Las vías que están En los parques naturales Existen Y las debemos mapear Así sea Ilegal Para sacar Ganado Que ahorita En Chiviquete Está lleno de ganado Eso no debería existir Pero nosotros No somos Esa autoridad Para decir Eso es ilegal Y se lo borró El mapa Si no No el mapa Debe reflejar Lo que hay Inclusive Las pistas Ilegales De aterrizaje Para la Cocaína O la marihuana Casi que las Deberíamos mapear Es una pista De aterrizaje Sí Que la denuncie Para algo ilegal Pero no somos Nosotros estamos Mapeando Lo que encontramos Con la foto Satellital Claro Pero si por ejemplo Si yo viviera En el apartamento De al frente Y veo esa vía Mapeada Yo la borro Y coloco la nota Está bien ilegal O sea Quien me decía a mí Porque yo soy de la zona Entiendes Es algo Ahora Si no eres de la zona Y ahí es donde Entra la cuestión Bueno ¿Por qué la vas a borrar Si no estás En la zona? O sea Es como que Empieza la parte Ahí Te pongo otro caso Pues Eh Muchos PAD Y Sobre todo El PAD No sé si les ha pasado Cuando ustedes Están mapeando En Yos Les toca conectar El último nod De un footway A otra vía No sé si se han dado cuenta Uno siempre Tiene que terminar Un footway Y conectárselo A una vía cercana Si no le dice Que es un punto Sin fin Y eso ¿Por qué? De colocarle No exit Algo así O el no exit Esa es la otra opción Un no exit O conectárselo A una vía cercana ¿Por qué? Porque una persona Puede caminar Por cualquier lado Pero no tiene que decirle Las vías Que puede caminar O sea Las opciones Pues Yo no lo puedo mandar A un callejón Sin salida Y que Si el algoritmo No tenga Ni siquiera Un no exit Si tú le pones Un no exit Listo Usted se va hasta el fondo Pero le toca volverse Porque no hay otra opción Pero si tú le envías A un Le dibujas un camino Y el algoritmo No sabe que no hay Un no exit ¿Es que podrá saltar A la vía más cercana? No pues Como no hay dibujada Pronto una reja O unos árboles O una cerca Pues de pronto El algoritmo Puede decir Bueno y salte A la más cercana Pues como eso puede pasar A uno le toca mapear Esos caminos Así realmente no existan Por ejemplo Bajarse del andén Caminar un poquito De grama Y ya a la calle Eso es para que los Alganismos de ruteo Digamos le digan Pues usted camine allá A pie Por el andén Y después se baja a la calle Y siga Y eso lo puede hacer Un algoritmo de ruteo Pues estos caminos Para así No nos guste Yo creo que deberíamos Mapearlo Eso si ya es Voluntad de cualquiera Pero permite Dar esas formas Esos caminos Supongamos que Esa esquinita No es una esquina normal Sino es un parque gigantesco Una grama gigantesca No sé Ahorita nos me viene Algo a la cabeza Que Que no tenga caminos Porque muy grande Pero no tenga caminos Por dentro Pues el ruteador Le va a decir Váyase por todo el borde De la vía Y vuélvase Siendo que eso Todo el mundo va a decir No, pues yo me atraviesco En Diagonal Es un parque gigante Y lo voy a caminar Pues digamos Es para eso Yo sí lo veo Que podríamos mapearlos Para esos caminos No tan Legales Los mapeamos Para el Algoritmo de ruteo Oye, fíjate Me pasó ahorita Algunas Algunas Que es como algo Que están sembrando Se te cortó Rafa Estás en mute Rafa Rafa Uy ¿Me perdieron? ¿Alguien más lo escucha? Sí, yo te escucho Sí, sí lo estamos escuchando Ok Y lo vamos a Rafa Bueno Y de luego Pues Listo Volviste Rafa No te escuchamos No te escuchamos Otra vez Vuelvenos a contar Que me pasó En una parte Que es como que están Sembrando No sé Es como que La parte de agricultura Y hay muchos caminos de tierra Adentro Entonces claro Tú dices Ah, esto es un Un track Pero un track Dentro como de una finca Y yo digo Bueno ¿Cómo lo va a colocar? Lo puedo colocar En el caso Como lo estoy haciendo ahorita Si no conozco Lo coloco como que es una vía Sin especificar Listo 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 Rafa Aquí yo Esos caminos de finca Pues habría que mirar Hay varios elementos ¿No? Podría Yo podría ponerle un track Dependiendo si es ancho Porque es como El tractor O incluso En el En el En el wiki Dice que Para vehículos 4x4 Y hay algo que se llama Como Bridgeway Algo así No recuerdo muy bien Bridgeway Para Creo que está Como De caminos Que para Peatonales O para caballo Entonces Digamos Esos podrían ser Pues en ese caso ¿No? Lo que pasa es que a veces Se hace complejo Porque la imagen satelital No ayuda Entonces O sea Yo bueno Antes de dejarlo Quizás con un track Que no es Lo veo indefinido Y quizás más adelante Vendrá alguien de la zona Y lo reparará Que supongo que Es lo que he estado viendo Me pareció curioso Una vía Que estaba modificando Creo que antes Ayer Que la persona Que hizo la vía Que la creo Me imagino Por primera vez Le colocó Esta vía Esta vía fue creada Creo que por DC Algo así Claro La vía estaba O sea Hace como No sé Una vía hace como Ocho años No sé Y estaba bastante Mal Trazada Entonces yo A lo mejor es que En ese momento La imagen satelital Era muy mala Entonces claro Él trazó como pudo Claro Yo lo que hice fue Arreglarla Pues ya la imagen satelital Está con mayor definición Y eso Entonces supongo que Eso es lo que pasa En muchos casos Que de repente Tú trazas Tú dices Bueno no sé No tengo conocimiento No soy de la zona Voy a colocarle esto Por lo menos ya lo trazo Y que de repente Venga en un futuro Una persona Y que pueda arreglar eso Con mayores datas Que pase por ahí Que diga Oye Esto es así O sea Lo estoy dejando Como que a futuro En mi caso Bueno Rafa Yo te quería contar Yo pensaba igual que tú Y me he metido a A como les dije A mejorar mi perfil Por Osmos Cuando me dice Usted ha puesto muchas vías A un classified Pero ahí no llega A ningún carro Y yo Pero como así Precisamente le estoy diciendo Que no No llega a ningún carro Porque no sé Yo tenía tal cual La misma idea Lo que estaba allá En el monte Sobre todo Por estrado Como ese ejemplo Que nos mostraste Uno no sabe si Es un camino peato Que camino No una trocha O ya para que pase Un tractor Yo no sé Y ponía un classified Pero después de leer La documentación Ya entendí por qué Me ponía Todos esos errores Y es que Un classified Es un tipo De clasificación De cuarta categoría O de quinta categoría En Inglaterra Pero es una clasificación Para carros O sea No la deberíamos usar Yo cuando Ah Entonces Todo lo que yo he puesto Un classified Está mal Eh Es un falso amigo Realmente Un classified Es Como OpenStream Surge de Inglaterra Pues claro Ellos definieron Pongámosle un classified Listo Si Pero en el resto del mundo Un classified Es para ese caso Que tú estás diciendo Y lo toman mal Pues Las opciones son Ponerlo como road Que road es como Es muy genérico Como todo y nada Eh O Como pad Que es el más pequeño De todos Porque si tú lo pones En la montaña Uno classified Va a decir Sí Pero es que Hace un classified Le llegan Dos Se llega por un pad Y un pad Se sabe que no es para carros Va a decir Eso es una isla en carro O sea Es una isla de carros En que Tú dijiste que ya Pueden movilizarse carros Pero a esa zona No puede llegar ningún carro Porque lo conectan Trochas Pero como sabes Ajá Pero como Como sabes tú Por ejemplo Me ha tocado Mapear Zona Eh Con nubes Entonces obviamente Solamente con estraba Ni siquiera se ve Si hay O sea Si pasan carro o no Porque No, no, no Esto puede ser una trocha Que empieza Y cuando tú ves Ok Llega a una vía de carro Pero tú no sabes Si hacia arriba Es una vía Un pad Pues como Como estás diciendo Por eso No sé En este caso O sea Tú dices que Todas las vías Que no se sepan Se coloquen Como que Como pad Yo estoy haciendo eso O como Yo no Yo no estaría de acuerdo Con todas las vías Que no se sepan Ponerlas como pad Yo creo Que es que Ahí si requiere Un poquitico De análisis Pues a nivel De la zona De las vías Que se conectan De si Solo es digamos De una finca A otra finca Podría ser un pad Pero si es de una vía Secundaria A una finca O algo así Pues yo podría asumir Que puede ser un trato Entonces Digamos que Ahí si Pues de hecho Mi novia también Me ha Trabaja En Open Street Y ella Me ha preguntado Para hacer Algunos de los proyectos De 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 ayuda humanitaria Esos que son por allá En el campo Y yo le he sugerido A ella que Por el momento No Porque es que Si hay como que Tener como un análisis Más Más Profundo Como para poder decir Bueno Que tipo de vía Le pongo aquí Por donde va la vía Y ese tipo de cosas Entonces Ahí no es solo El análisis Como Pongámosle a todo Pad Porque yo creo Digamos que en Colombia Hay mucha vía Que es track Que solo sube Un 4x4 O sea Un chip De esos Super viejos Y que son Y que son Los que Transportan A las personas En caminos Rurales Entonces Pero así Pues hay como Muchos factores Que hay que tener Como análisis Para tomar el criterio Y decir Bueno Le voy a poner Este tipo de vía Por tal y tal razón Digamos que Ahí Como parte El análisis Y alimento Lo que dice Juan Y que no Yo no lo he puesto En práctica Pero me pusiste A pensar Es Que tantas curvas Tiene Si digamos Uno ve que es Un camino recto Y medio ancho Según la foto Uno le podría Poner track Pero si uno ve Que es un camino Así Que solo ve Bosques Alrededor Uno dice No Esos Pero O sea Lo que yo quería Más que tú decir Es Ponerle un classify Está mal Y yo Creía Porque En el Vicky Pero No hay que es para carros O sea Que se puede entrar carros Pero de alguna manera Ese Ese error Te lo muestra En el En el Cuá Si señor Aylancar Cuando tú pongas En tu perfil Si quieres Comparte Rafa O bueno No sé Quien quiera Compartir Y pongamos Un island Car Yo les Si quiero Les mando El link Porque fíjate Quizás Es un bug Necesario Digo yo Si yo Le coloco Pad Y no es un pad Por un ejemplo Ese error Nunca me va a salir En un Cuá Yo lo veo Como manera Global Por lo menos Por lo menos Lo que está haciendo Eric Eric Él no le interesa Si Es una persona Que Estamos subiendo Una montaña Con un gps Él dice Mira Esto Lo estraba Alguien está pasando Por aquí Entonces Ahí tiene que haber Una vía Inclusive Independientemente Que sea una sola persona O esto es un camino Entonces Quizás él lo está haciendo Claro Yo me imagino Que él lo está haciendo A nivel mundial Tomando en cuenta En Colombia Tú dices Ok Yo estoy de acuerdo Con lo que dice Juan Oye Hay que Analizar más O sea Ponerse un poco más analítico Cuando vas a trazar una vía Pero Si lo pones En la balanza Del tiempo Tú dices Bueno Analizas De repente Analizando la vía A lo mejor Inclusive Analizándola Puede ser que la coloques mal A que tú digas Mira Voy a Trazar todas las vías Y después Cuando me salgan los errores Que estás mencionando Andrés Voy corrigiendo los errores No sé O sea Lo veo como más Como los chinos Pues por cantidad Y calidad Porque es que hay demasiado O sea Es una cuestión Yo me quedo loco La cantidad Digamos De PAD De vías Que no hay O sea Que no están mapeadas Y que Strava te permite Arreglar El 2% O sea El 98% De vías en Colombia No existe No están trazadas Entonces Es complicado ahí Cuando tú dices Bueno ¿Cómo? Yo estoy de acuerdo Con lo que dice Juan Pero también Me pongo en la parte De ajá Voy a maquinar mal De colocar esto acá Que cuando no sé Porque no sé De la zona ni nada De repente Trazando Aunque sea una línea Este Le permite Inclusive a los usuarios Que están nuevos Una persona nueva Mira Colócale No sé Lo que tú quieras O sea Mientras esté Trazado bien Que después Vendremos Otros A reparar Esa A colocarle Los TAC Como son Porque es un trabajo Que se necesita Uf Por cantidad Pues por lo menos Bueno A nivel mundial No es nada Mejor Perdón No es nada Más Colombia O sea Pero me he dado cuenta Yo trazando ahorita Esta semana Las vías Que es complicado Sí No No O sea Bueno Eso sí Estoy completamente De acuerdo contigo Rafa Eh Y esto Pues Digamos que Por eso la discusión Es chévere Esta discusión Que tenemos De cómo mapear Yo he tenido Muchas dudas También O sea Hay veces Que pienso ¿Por qué no poner Road? Pero es que Road El validador De ellos No le gusta Y no he sabido Cómo Cómo adicionar Esas rutas Que realmente Lo válido Es que sepa La gente Que hay un camino Ahora Que ese camino Lo puede entrar En carro A pie O me toca En caballo Ya eso Verá la persona Pero sí Mapear Eso sí Lo importante Sí Hay que De pronto También Me pongo En los pantalones De las personas Y supongamos Que uno pone No es que yo sé Que allá llego En carro Y le pongo El navegador El analizador De rutas Listo Es que Ahí me llega En carro Cuando listo Ah no Pero es que Aquí en adelante Ya no voy En carro Porque lo mapearon Todo como carro Como Lo que sea Un tertiary Un residential Lo que sea Pero no Es que aquí Es un camino Sobre todo Cuando uno camina En la montaña Eso sí le pasa Pues hasta aquí Se ve que llega Al carro Y pone como Una cadena Bueno No sabe Que ya Pues por eso Es bueno Empezar desde lo mínimo Y más bien Si esa vía No Esta vía Si le cabe Un carro O sea Un camino Al que le queda Con carro Un tractor O un caballo Aumentarle Para si la persona Como que En cambio Es hacer lo contrario Si hasta aquí Llego en carro Y de ahí camino Ah bueno Pero después llegó No pero yo Sigo en el Pues darle Esa visión opuesta Me parecería mejor Comenzar desde Lo que Tomás pequeño Aunque eso No está muy bien Explicado En el En la parte Highway Y son los Algoritmos De calidad De OpenStream De Osmos Por ejemplo Y que lo Lo hacen Eso Pues es parte Como que Discutir más Y ver como Que se han encontrado Ustedes En el terreno Sobre todo Pues Juan Que mapea mucho Y eso Es que Revisa Bueno no sé Si revisa La parte De traba Con Eric Es impresionante Realmente impresionante Eso Bueno Viste el ejemplo Ese que Más adelante Lo Haré El trazado Pero Son horas Y horas Y horas Y el trabajo Yo no sé Yo imagino que Eric Lo hará Ser un script Yo no creo Que eso lo haga De forma manual Pero es una ayuda Impresionante Realmente Para poder trazar Todas las vías Y son demasiadas Y a veces Tú te encuentras Con un trazado De estrada Y cuando revisas El mapa Que vas Todos los alrededores Eso es una sola vía Entonces Solamente esa vía Y tiene conexiones 10 vías más Que no están Ni siquiera en estrada Y entonces Uno tiene que mapearla Yo creo que De repente A nivel de ciudad Sí Es como que más Hay que ser Es más complicado En el sentido De que En la ciudad Básicamente Las calles Están trazadas Y todo Y hay que ir Con más cuidado Quizás en la parte De campo abierto Donde no hay nada Bueno Hay que trazar Y Lo mayor posible Pues digamos Tratar de resolver Que en el caso Yo lo uno Con la cuestión De las notas Ir resolviendo Las notas Las notas Llegará un momento Que a lo mejor No habrá notas En Colombia Y será muchísimo Más fácil Darle respuesta A notas nuevas Que eso es lo que Tú haces ahorita Es que cuando alguien Quiere algo nuevo Tú de una vez Vas y resuelves Como que ese Existe el feedback Del usuario Que dice Oye mira Abrí una nota ayer Y ya hoy me respondieron Las resolvieron O sea Voy a seguir reportando Notas de establecimiento Y ese tipo de cosas Pero Tenemos un backlog De 100 mil notas Que hay que ir Resolviendo 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 Que Igualito Ayudan A incrementar La calidad Del mapa Pues yo me imagino Es impresionante Que a veces Yo estoy trazando algo Y tú dices ¿Cómo puede ser Que exista una casa? O sea Que aquí existe Una casa En esta montaña Sola O sea Bueno Déjame poner El building ahí Pero A veces A veces son Demasiadas Demasiadas cosas Que tú dices Te meten Te meten En el mapa Y te Dime Si está en medio del bosque Y tiene un tejado De pronto No necesariamente Es una casa ¿No? También hay que tener En cuenta eso Ah Nuestra Nuestra Problemática Política Social Política Económica De todo ¿Cierto? Bueno Pero Pero digamos Que es un building Digamos Que es un building Sí Claro Uno pone un building Ahí Pero uno sabe Que ahí no vive nadie ¿No? Pero lo cuidas Muy bien Lo cuidas Muy bien Lo trabaja ¿No? Ahí sí se ve Uno se da cuenta Donde hay cultivos de coca Cuando uno está mapeando Eso sí se ve Eh Así todo Sí Yo no me he dado cuenta Eso Yo no Tiene que hacer Una Una clase con eso Para identificarlo Porque yo tampoco sé Cómo Cuando uno ve en medio Del bosque Una casa O un cultivo O sea Que está rodeado del bosque Y se ve un camino Que llega Y se mete entre el bosque Y en la mitad del bosque Se ve algún espacio abierto Como con un cultivo Pues ya uno Es lo que yo les decía O sea Es no No es que uno tenga Que haber estado allá Para saber Que es un cultivo Ilícito Pues pero uno Pues hace como mucha Relacionando todo Si me entienden Suena Claro Pues aquí Con lo que dice Rafa Aquí cómo puede vivir Alguien No pues que no viven Es una zona Eso es así Claro Claro Yo he hecho Como He estado Ustedes En el catatumbo Y dicto Fotointerpretación Uno en esa zona O sea Es meterse Mirar en el bosque Donde hay pequeños cultivos Y pues muy seguramente Es un cultivo ilícito Alguien no se va a meter En medio de una montaña A sembrar café No vale la pena Solo el costo De yo sacar el café Por allá de la montaña Pues ya no estoy Ya pierdo plata No estoy ganándole nada Entonces ¿Qué cultivo Valdría la pena sembrar Allá que al final Cura El transporte Y todo Claro Pero otra parte interesante A lo que tú te refieres El análisis Juan Es que Esa casa Pasa por el frente de Estrada O sea El Estrada pasa por ahí Entonces La gente que cultiva También tiene su Cuestión de Estrada Hacen ejercicio Para llegar Pero Juan Eso tú lo ves Pero no en las fotos De Bing Tú porque si tienes Acceso a fotos De mejor resolución Para tus estudiantes O tú ves eso en Bing ¿Perdón? Tú eso digamos Puedes verlo A partir de las fotos De Bing De las que Con las que mapeamos O es porque tú usas Esas fotos No Eso se ve Eso se ve Tienes que algún día Mostrar Por allá En medio De una montaña Donde solo hay dos casas Pues uno también dice No creo que sea una hacienda Donde este señor Tiene un avión privado No Pues eso Y las autoridades Lo ven O sea Es que eso es muy visible Lo que pasa Es que pues El tema Bueno Ya es que es un tema Político y social Pero el tema De los cultivos ilícitos En Colombia No es que no se pueda saber Dónde están Esos Se saben Son identificables El problema Es que Se interesa Realmente En radicar Y todo ese tipo De cosas Pues ya son temas Que no van Con el mapa La próxima vez Que vea Una Le tomo foto Y la manda Yo vi Yo vi una casa Que no se parecía Parecía más como una mansión Como una montaña Y con una piscina Y todo Y yo bueno Pero y esta gente O sea Será que llega por helicóptero Porque es imposible La foto del patrón La casa del patrón Me imagino No, claro Pues bueno muchachos No sé si quieran hablar más O dejamos así Para que no se nos alargue más Nuestras reuniones Una cosa André Que se me olvide Que ahorita Cuéntame Dale, dale, dale Recuerda Recuerda borrar Los videos Que ya Que ya están Online Ay, que subí a YouTube Sí, porque No vaya a ser Que de repente Colaxeamos el servidor O sea Por eso Y lo borrando Listo Sí señor Voy a revisar Los videos Que ya se subieron Y bueno Y te voy a ayudar Repedir el favor De Ayudarme con estos Con este Por ejemplo Cuando se termine de grabar Claro Yo lo subo Yo lo proceso Y lo subo otra vez En la misma carpeta Y cada vez que un video Está listo Yo lo subo ahí mismo Listo Ok Rafa No, perfecto Muchas gracias No sé si alguien Nos quiere decir algo más Germán, Doris O Juan No Mi parte no Ya tenía la duda Esta me llamé nada Ay, sí Yo después te muestro Cómo lo alineé Voy a ir a procurar Que la próxima semana Ya el internet Este aquí estable Es que bueno Están haciendo unas obras Y Y ahí también Vi que se alineó La imagen satelital ¿También la alineaste O solo No, no, no Yo no alineé Fotosatelital No, no, no La imagen debe estar Desalineada Pues voy a revisar Lo de Tame Y te cuento Debería ser La semana que viene André Quizás sería interesante Que nos explique Esa parte Y lo alineó Un imá de satelital Y eso Bueno Listo Pues eso Eso Digamos que eso No es tan complicado Pero sí Sí, sí Listo Yo les explico Inclusive hay un plugin Para que comportamos Esas alineaciones Listo Yo les comento Cómo es eso Y así vamos compartiendo Esos temas Listo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Que estén muy bien Hasta luego El próximo sábado Vale Chao, chao Feliz fin de semana Bye-bye 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 Bye-bye